¿Puedes decir que es un poco diferente al idioma de lo portugués, pero da para comunicarlo? ¿Puedes decir que es un poco diferente? ¿Puedes decir que es un poco diferente? Más sabios, más viejos, un poco también, pero hay una atmósfera muy emocionista, nostálgica de venir aquí a San Luis Potosí. Vamos a presentar un concierto que es como una retrospectiva de todos nuestros discos, nuestra carrera también, como Woods Bell. Y claro, con ese canta México, tendríamos que ir a México después de tantas dificultades con la pandemia, con la crisis, con todo lo que se pasa en Europa. Y aquí no se tienes en casa. ¿Será una noche en la que recorrer a muchos éxitos? Sí, sabes que nosotros no somos Ricky Martin a hablar de éxitos con Woods Bell. Nosotros somos una banda de canciones, de emociones. Claro que tenemos unas canciones más famosas, otras menos famosas, pero lo que resulta es la agregación, sabes, de todo momento. Porque tocar y escenar con Woods Bell, y también ver a los Woods Bell, tiene que ser una experiencia emocional, teatral. Claro que algunas canciones despiertan sentimientos, unas canciones de UPA, de lo que he dicho, es decir, también. Pero para nosotros que estamos en el escenario, tenemos que mantener las atenciones en nuestros corazones al auto, y toda la gente que paga boleto para nos ver. La intención es sorprender, pero también colocar bajo el hechizo. En ese contexto, ya que mencionas, bueno, tus emociones, el tipo de música que ustedes hacen. ¿Se están perdiendo los valores con los nuevos géneros, como el reggaetón? ¿Reggaetón? Sí, sabes que mi hijo escucha reggaetón. Perdón. Sí, escucha de todo, sabes. También le gusta Kristen's Sister, Led Zeppelin y todo. Yo no sé, música es música, sabes. Cada persona, yo no soy, no hace un juicio de la música. Si te gusta reggaetón, va bien. Si es una emoción para lanzar, para, sabes, soltar un poco ciertas emociones. Pero no es la emoción y nos encontramos en el metal cósmico. El metal cósmico también se vaya, pero es como diferente. Pero para mí, música es música. Mi soa, música buena, es mala. Luego, desde que reggaetón es bueno o malo, porque lo escucho en otro mundo. Hablando, hablando precisamente de la música que hace Mustel, pues bueno, sabemos que el disco de Warphead fue un hitazo y Relius. Este, yo soy uno de tus fans. Este, yo sé de la profundidad que tiene las letras de Mustel, ¿cuál es la inspiración real que trae? De dónde agar todas sus letras y su música, de dónde se inspiran? Sí, nosotros... A mí me gusta mucho leer y escribir. Estoy feliz cuando estoy leyendo o escribiendo. Muchas personas saben cómo hablar, cómo bailar. Para mí, cuando me siento muy completo, es cuando estoy a leer o a escribir. Y toda la literatura me influencia muchísimo, ¿sabes? Se va a leer aquí Juan Mulfo. Después ven aquí a México, consigo reconocer en las palabras de Mulfo todo México que estoy viendo. Es una cosa muy importante. Las letras de Mustel dependen de todos los discos. Claro, nos impensamos como letras más fantásticas, más de ficción. Son tropos, vampiros y todo eso. Pero, después, yo entré a la Universidad de Mulfo para estudiar filosofía. Y, claro, que aprendí muchas cosas para hablar de la ficción y de la fantasía que fui incorporando en las letras de Mustel. Las letras de Mustel hablan acerca del ser humano. Todo su lado solar y lunar también. Todo lo mal que hacemos, todo lo bien que tenemos capacidad de hacer. Y como todo es un poco... Como se dice, todo pertenece a la humanidad, ¿sabes? Los monstruos, las cosas malas, lo bien, lo mal. Es toda una invención nuestra, por así decir. Las letras de Mustel son como, ¿sabes? Abrir un poco la ventana o la puerta. Y enfrentar para el otro lado. Son muy importantes para nosotros porque son una especie... Cuando haces un film, tienes un script. La música de Mustel se compone mucho después que yo escribo las líricas o las letras. Y después, vaya a ver, vaya a ver música. Es como tienes un niño, lo vas a llamar al niño, Fernando, o María, o Fausto. Que se gane una personalidad cuando le das un nombre, cuando le das las palabras. Así que funcionamos más o menos. ¿Y cuál es la magia después de que tantos años sigan conformados como Mustel y que todavía sigan siendo inspiración de muchas generaciones todavía a través de todos estos años? Sabes que no es un secreto muy complejo, muy complicado. Amamos lo que hacemos con Mustel. Nos encanta de escolar música, visitar países, cobrir las calles. Y en un mundo tan moderno, tan digital, ¿sabes? La música, como la música de Mustel, es una experiencia orgánica. Sabes, nos venimos aquí, yo estoy aquí, no estoy en una pantalla de Zoom, como hace unos tiempos. Y para mí es muy, muy importante. El contacto más humano, más orgánico, eso nos inspira mucho. Si Mustel es un país muy pequeño, estaba platicando con Avian, porque nuestro país tiene 11 millones de personas. Para México es como una broma. Porque en Ciudad de México hay como 26 millones o 28 millones. Y probablemente aquí están muy específicamente 10 millones. Y Portugal somos un país muy pequeño. Y Mustel tenía todas las condiciones para dar mal, para no ser una banda que impactase, para no ser una banda que saliese de las fronteras muy pequeñas, muy apartadas de Portugal. Por eso, todo lo que hemos logrado es para nosotros un gran suceso. Porque no estamos esperando de nada. Cuando no esperas nada, no tienes nada. Y lo que mantienen Mustel, con 30 años, 31, es un excepcional manejo de las expectativas. ¿Sabes? Las expectativas que pueden matar. Los espectadores musicales, nuestros fans queremos escuchar. Hay muchas voces dentro de tu cabeza. Hacia así, hacia de otra manera. Y nosotros tenemos que decidir, decidimos siempre con alegría. Y también vamos haciendo conforme estamos inspirados, ¿sabes? El último disco es sobre Emitas. El próximo disco va a ser sobre el poder de la palabra. El último disco es sobre muchos. Los ritos indoeuropeos, también más europeos. Los ritos de Gauta, de Patricio Susskind. Un par de sobre, ¿sabes? La marcación del territorio. El último grupo de la vida. Hay mucho asunto para hacer. Nosotros tenemos mucha suerte de tener una banda. Y de los podemos expresar a través de la banda. Ahora, ¿cuál es el llamado a la nueva generación de músicos que, pues bueno, se vienen ya estudiando en esta nueva, en esta actualidad, pero que se ven en un escenario donde el metal ya está siendo desplazado por otros géneros? Sí, sabes que yo no pienso mucho en esas cosas. A mí me interesa hacer la música. Claro que la música también es un negocio. También tienes una escena. Pero muchos de ellos tienen una posición muy particular, esta música. Porque nosotros hacemos el arte, pero también hacemos el manejo de la banda. Y por eso podemos decir que no, ¿sabes? No tenemos ninguna presión en la escena, o empresarial, o musical. Somos una banda muy independiente y muy libre. Si hay cosas sustituibles en metal o no, yo creo que no. Hay muchas nuevas generaciones, hay muchas nuevas bandas también. No me quiere decir que me gusta de esto, de cada banda. Filos clásicos, también cosas contemporáneas. Pero yo no creo en la máxima que dicen, ¿sabes? Hace tantos años que el rock está muerto, que el metal está muerto. Entonces, más así. Los festivales, hay una crisis, claro. Hay muchos conciertos aquí en México. No me acuerdo de venir a México y tener un concerto de dos en dos meses, tres en tres meses. Ahora, concertos prácticamente todos los días. Otro hace más en México. Pero creo que estamos en un camino sólido. Hacer con calma, ver lo que va a dar los años post-pandémicos también. Porque va a ser un cambio muchísimo. Y pienso que no hay un estilo de música. Es como hablar de personas. Si no tienes una persona y la vas a sustituir por otra. Nada puede sustituir el elemento. Como nada puede sustituir otro estilo de música. Pienso que no se vaya a pasar. Hablabas, por ahí tienes dos libros, ¿no? Publicados. Hay un tercer libro. Y si nos puedes hablar un poquito de esa cuestión de apoyo social que tiene. Sí, a mí me encanta escribir, como dice. Y claro, lo que escribo para Muspell para mí no es suficiente como creativo de las palabras. Y empecé haciendo poesía. Porque un estilo que me gusta mucho. Incluso publiqué algunos libros de poesía en portugués y en inglés también. Y durante la pandemia escribí una novela, un romance, que se llama barrio sin salida. Como barrio sin salida en español. Y lo apelidaron como un poco realismo mágico pero suburbano. Porque yo vengo de los suburbios de Lisboa. Los suburbios de Lisboa no es como suburbios norteamericanos. Son barrios, ¿sabes? Por problemas, con drogas, con muchas cosas que se pasaron. Pero también hicieron una especie de magia. Una especie de personajes que yo aproveché para mi libro. Y fue un gran suceso en Portugal debido a muchas poesías. Fue editado por una editora muy grande que es Penguin Books. Pero el capítulo portugués. Y cuando acabara la torna mexicana, voy a América Latina. Que acaba en Brasil. Después vamos a los Estados Unidos. Y después de venir a los Estados Unidos, voy a editar el nuevo romance que está ahí. Está listo. Se llama Café Canimambo. Café Canimambo. Canimambo es una palabra de Mozambique. Que significa gracias. Y café, como una bodega o café. Y también es una historia que se pasa... Hay siempre algo biográfico. Pero es una historia de crimen y justicia popular también. Como decir, en conclusión. Escribo porque me divierte mucho. Y mi cabeza está siempre pensando en cosas. Y cuando estoy escribiendo, es una cierta disciplina. Y estoy penalizando todas las cosas para las clínicas. Para mí, también, en cuanto hombre, en cuanto ciudadano, también es muy importante. ¿Sabes? ¿Y este apoyo social no tiene? Apoyo social. ¿Apoyo social a alguna institución o músicos? Sí. En Portugal, sabes que se vive una gran crisis. Ahora, en Europa, con la guerra de Ucrania, con todos, sabes, los grupos de las grandes compañías. Pero Munchpel tiene, claro, dignidad social. Cuando empezó la pandemia, nosotros colaboramos mucho, muchas veces, con dos instituciones en Portugal. El grupo de defensa del lobo ibérico. Una especie de lobo que está en extinción. Y, además, también colaboramos mucho porque no da para colaborar con todos, desafortunadamente, con la Liga Portuguesa contra el Cáncer. Y hacemos conciertos de beneficios. Y la última vez, juntamos como 5 mil dólares para equipar los voluntarios de la oncología, de la Liga Portuguesa contra el Cáncer. Con cobre bocas, con guantes, 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 6, 2, guantes. Con equipamiento que no estaba llegando porque todos, con todo el dinero del Estado, estaba canalizado por el COVID. Pero las personas con cáncer, que es una cosa que les escucho, toda la gente tiene familiares que hay desafortunadamente por el cáncer. Sí. Si procures apoyo social a los músicos. Es una luta en Portugal. Probablemente aquí en México también. Pero tenemos que estar unidos. Tenemos que ser, sabes, inteligentes y la gestión del patrimonio también. Pero está haciendo una lucha muy dura para muchos músicos. Son muchas bandas portuguesas que tuvieron que acabar. Muchas bandas internacionales también no consiguieron resistir a la pandemia. Nosotros somos una banda que, sabes, no nos somos dados a grandes trawagancias o opulencia. Pasamos por un COVID un poquito mejor que las otras bandas porque teníamos muchas opanzas, teníamos muchas cosas. También ayudamos a nuestro equipo técnico que se quedó sin trabajo. Fue un tiempo difícil, pero ahora estamos recuperando. ¿Puedo hacer la invitación para hoy en la noche? Saludos. Es el P. San Luis Potosí. Soy Ferdinand que va a interpretar a los portugueses en Musca. Y nos invito a todos a los conciertos de Musca 30 años. A la casa de las Andes. Palacio. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues bueno, una felicitación a Canto de A por traernos este tipo de conciertos. Por posicionar a San Luis Potosí como la catedral del metal gótico. ¿Verdad? Bienvenido. Un pequeño presente para mujeres muy cerca de tu corazón. Manejo una web cultural. ¿Qué se siente pisar tierras potosinas? Sí, hacía mucho tiempo que no pisaba tierras potosinas. Y nos encanta. Para allá está en un invierno terrible en Europa. Un invierno muy retrasado, está muy frío y aquí se siente casi más de verdad. Y a mí me encanta una cosa acerca de México y en particular aquí en San Luis Potosí. Es que aún se mantiene muy auténtico. Europa se está perdiendo su autenticidad. Nosotros no podemos comer en la calle, no podemos comprar artesanías. Sabes que estuvo un invierno en plástico, que están cerca de las autoridades. Y para mí me da mucho gusto ir a la calle y comer, tú sabes, un pastel o comer, beber un yugo verde. Hay una sensación muy especial de libertad aquí que se está perdiendo en Europa. Entonces es muy, muy bueno. Nos encanta México. Vimos a México desde 98. A San Luis íbamos a 23 años atrás. Y fue un concierto muy loco. Sabes, íbamos de bus también. Y no sé cómo para... ¿Sabes dónde vas a avión? Es muy acéptico. Tienes que, sabes, en el estado, entonces tienes que sentar al impero. Pero cuando viajas en la cajetera es una experiencia muy fascinante. Es fascinante ver el llano, ver las montañas. Sabes, ver las personas en la calle. Por eso me encanta estar aquí. Muchas gracias por recibir tu invierno. Bienvenido. La comida. ¿Qué tal te parece la comida potosina? Muy buena. Estoy pensando si lograr plata abrir un... Porque no hay un restaurante mexicano auténtico en Portugal. Tal vez sería un poco más. No hay sopa azteca, ¿sabes? Hay un poco como... La futuración de la comida. Es un poco Tex-Mex, ¿sabes? Y ya puedes, sabes, que estamos... Yo quería perder unos kilos aquí en México. Pero... De decir imposible porque todo es muy bueno. Entonces, ¿sabes? A mí me encantan las sopas mexicanas. Que los nombres de él se dicen. Pero... Me encanta la comida. Toda la cultura mexicana. Pero mucha de la cultura también se viene para la comida, ¿sabes? En Portugal también tenemos... La cultura no es ir a conciertos a la cultura. La cultura es comer. Comer, estar en la mesa. Decidir todas las cosas. Los negocios, los negocios. En Portugal, todo se decide. También, por la vez, la actividad es muy buena. Y... Claro que nosotros estamos siempre en la calle. Comiendo carnitas, fornitas. Pero vamos a los sitios gringos. Vamos a los sitios auténticos. Y... Hasta ahora... Todo está funcionando. Al peyote ya te llevaron. Peyote. ¿Sabes que ahora tengo 48 años? Tengo mucho cuidado con la voz, con la postura y todo. Porque para mí... Lo principal, claro que me amaría, ¿sabes? De las montañas, con el peyote, con el mezcal. Pero tengo que tocar, ¿sabes? Las personas no pagan para ver a alguien que está totalmente desgraciado, lo resacado. Las personas pagan para ver a un músico competente con la voz en su lugar. Todo. Y por eso, cada vez más, cuando vengo a conciertos, hay mucha agua y todo eso. Y ahora, si quiero vivir, ¿sabes? Para las otras cosas, tengo que vivir siempre. Si ha posible que se pueda saber la voz. Perfecto. Muchas gracias. ¿Quién es un cantante favorito mexicano? ¿Cuál? ¿Cabella Vargas? ¿Cabella Vargas? Sí. ¿Cabella Vargas? Sí. ¿Cabella Vargas? ¿Cabella Vargas? ¿Cabella Vargas? ¿Cabella Vargas? ¿Cabella Vargas? Sí. Pero te digo que... No hay mucho. No sé que mexicano es tan popular en Europa, como debería ser. No sé por qué, si no se puede. En España, claro que hay una afición a la disemuncia cultural, pero se ve a la Vargas. La tocamos siempre después de nuestros conciertos. Es el único trago. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas? Sí. Muchas gracias. Te agradecemos, Fernando. De nada. Gracias, Fernando. Bienvenido. Bienvenido. Mucho éxito. Gracias.